O César, o nada, emperador del mundo, mi mundo. Para controlar el mundo, es preciso controlar las mentes. Eso lo tienen muy claro las grandes transnacionales de la comunicación. Y es por eso que desde hace muchos, muchos años convirtieron la información y la verdad en un negocio que solo sirve a sus intereses. El primer paso que tomaron para secuestrar y prostituir la verdad fue profesionalizando uno de los oficios más antiguos del mundo. La comunicación. Desde entonces, acostumbraron a la humanidad a que la información veraz solo la manejan unos cuantos y que además siempre viene de arriba hacia abajo, condenando al pueblo a ser un simple receptor de noticias fabricadas e impuestas por otros. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Esa rechera. Con esta estrategia, han logrado imponer un mundo al revés. Invadir países, masacrar pueblos e incluso legitimar a genocidas y opresores. Mientras silencian y satanizan a quienes luchan por un mundo más digno y menos injusto. En Barrio TV, estamos conscientes del papel histórico que nos toca vivir. Y por eso el 11, 12 y 13 de abril de 2002, muchos de nuestros fundadores tomaron las calles para acompañar al pueblo a recuperar la democracia y la verdad. Fueron nuestras cámaras y micrófonos, junto a la de muchos otros compañeros, los que derrotaron el primer golpe mediático que sufrió nuestro pueblo. ¡El pueblo ha hecho! ¡Recama su derecho! Nos damos cuenta que los medios de comunicación están parcializados, pasan solamente lo que les conviene. Después de muchos años de luchas, desafíos y conquistas en otros espacios de la comunicación popular, creamos Barrio TV, cuyo objetivo principal es transferirle al pueblo las herramientas técnicas y teóricas de la comunicación para que de una vez por todas ese cuarto poder baje al pueblo y así sea el primer y único poder. Después de llevar transmisores, cámaras y todos los equipos técnicos de la comunicación audiovisual a las comunidades organizadas, ahora Barrio TV presenta el noticiero multiparroquial. Un noticiero donde nuestro propio pueblo cuenta sus historias, sus conquistas y desafíos en estos años de revolución. Ya no son intermediarios los que interpretan nuestra realidad, ahora somos nosotros mismos los que les contamos al mundo cómo se vive una democracia protagónica y participativa. Ya no son unos pseudo-teóricos de la comunicación transnacional los que imponen la agenda, ahora somos nosotros, los de abajo, los que vamos a hablar. Este es nuestro noticiero multiparroquial.